Pues señor rector, universitarias y universitarios reunidos, esto es el noticiero científico y cultural iberoamericano que se ha gestado como una propuesta creativa desde Guadalajara con la colaboración, la cooperación, el acompañamiento y el intercambio de contenidos con poco más de 100 televisoras públicas del mundo iberoamericano, incluso algunas que superan la región de Iberoamérica como la Deutsche Welle, la televisión internacional de Alemania, como la agencia de la República Popular China Xinhua que colabora en este proyecto, como la RAE de Italia que no es parte de Iberoamérica pero que pidió adherirse y doblar al italiano los contenidos del NCC. Sepan ustedes que el equipo del NCC trabaja de lunes a domingo porque las piezas que componen el ecosistema del NCC, que son cinco piezas que ya se relataron aquí, se liberan los días sábados a través de internet y también de emisiones satelitales para que todos los canales entre el sábado y domingo puedan programarlas para su inicio de semana en cada semana. Transmitimos las 52 semanas del año durante seis años ininterrumpidos, cinco versiones para televisión, una versión para radio, hacemos webinar, tenemos aplicaciones, alimentamos contenidos en plataformas digitales y todo con el mismo presupuesto del sistema universitario de radio y televisión, pero con el compromiso, el entusiasmo y la dedicación de un equipo de divulgadores de ciencia a través del audiovisual que se han creado, que se han formado en la señal de todos. Gracias.